Bienvenidos a MTV for NTDs. Hoy viajamos nuevamente a la provincia de Loja, al sur de Ecuador. Me llamo Mario y soy un investigador biomédico apasionado por el ciclismo de montaña. Esto es Cariamanga, subida a lo bestia. Hoy los ciclistas del Club Calvas de Extremo me llevan a explorar la ruta de la Cruz del Muerto, un sitio de leyenda cerca de la ciudad de Cariamanga. En esta región del sur de Ecuador, trabajo con familias de comunidades rurales para mejorar sus condiciones de vivienda y de esa manera reducir su riesgo de contraer enfermedades. Las rutas en esta región de la provincia de Loja son espectaculares. Hay varios caminos ancestrales que se han convertido en senderos exigentes para el ciclismo de montaña. Estos se unen con carreteras de tierra y pasan por caceríos o pueblos como Piscinamaca y Duranda. ¡Champ variance para tener areia! ¡En este año tú! ¡Caráctitos! ¡FRAS SHUTTÕ99 Aquí es donde sale muerto, aquí te asusta, esta es la cruz del muerto, los vecinos cuentan que aquí en las noches sale el muerto y te asusta, qué rica ruta MTV for MTV's apoya al Club Calvas Extremo para desarrollar el turismo de aventura en Cariamanga y sus alrededores Los senderos, caminos y carreteras crean un ambiente excelente para practicar el mountain biking combinado con la amabilidad de la gente hacen de éste un paraíso para los ciclistas Música Espero que te animes a vivir una aventura única en el sur de Ecuador ¿Has cicleado por estos live? Cuéntanos por dónde en los comentarios Suscríbete al canal de YouTube o dale un like a la página de Facebook de MTV for MTV's Hasta la próxima Música Música